Estas somos Manuela y yo. Nuestra historia empezó hace casi tres años. El 18 de julio de 2015 murió Míster, mi amigo y compañero durante más de 15 años. Un día, navegando por Internet, tropecé con una foto de Manuela en adopción. Cuando vi esos ojos y esa expresión, pese a que me había prometido no tener otro perro, no pude evitar pensar en adoptarla. Manuela es una de tantos canes que son abandonados por cazadores inescrúpulos. Y no sé cómo fue su vida antes de que la rescataran de la perrera de Badajoz. En aquel momento, vivía en una casa de acogida en Valdemorillo, con varios perros, algunos gatos y dos humanos. Tras un extenso formulario preadoptivo y varias charlas, conseguí que accedieran a que la adoptaran. Y viajamos a Madrid para ir a buscarla. Fuimos a por ella y seguramente no imaginaba cuando nos vio llegar que iba a hacer un largo viaje a otra ciudad, a otra vida. La trajimos a Barcelona. Pasados unos días de adaptación al nuevo entorno, Manuela ya se había acomodado y tenía nuevos amigos. Hemos ido a Ríos, Gors, a la playa, a una casa rural junto a un pantano. Me encanta verla disfrutar. Hoy en día, Manuela es una perra feliz, querida por un montón de gente y la alegría de mi vida. Tengo que dar las gracias a quien la abandonó en aquella perrera, porque sin su acto despreciable, hoy no estaríamos juntas. Hay que ser responsable. Los animales no son juguetes. Su vida está en nuestras manos. No compres. Adopta. Gracias. Gracias.